El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Esta probablemente sea una de las escenas más conmovedoras de la vida de Cristo. Le presentan a una mujer sorprendida en adulterio y, claro, la ley pide que lapidarla, asesinarla por ese delito. Es curioso que el hombre se habría debido escapar porque solo la cogen a ella. De nuevo, quieren forzar a Jesús, el que hablaba de la misericordia, el que hablaba del perdón, quieren forzarla. Dicen, bueno, de acuerdo, cumplamos la ley, pero cumplámosla con todos. ¿Quién es mejor que esta mujer? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Los cristianos tenemos un defecto muy grande, que es que nos podemos creer que somos mejores que los demás. Y nos queremos creer que porque hemos conocido a Jesucristo, porque hemos conocido su buena noticia, ya con eso somos superiores. Que es lo que le pasaba a los fariseos y a los líderes judíos, que como conocían muy bien la ley, ya solo por el mérito hecho de conocer, ya se ponían por encima. Es que no basta conocer. Todo conocimiento que no lleve al amor, decía Benedicto XVI, es un conocimiento inútil. ¿De qué me sirve conocer la ley? ¿De qué me sirve conocer los mandamientos? Si después no me importan y no los quiero aplicar en mi vida. Y por eso el Señor les concedió esa luz interior para que cada uno se diera cuenta de que realmente no tenían ninguna autoridad moral para juzgar a esa mujer. Solo Dios puede juzgar a un ser humano. Solo Dios sabe lo que ha pasado en nuestra infancia, lo que hemos vivido en el seno materno, lo que hemos vivido en la escuela o en donde sea que ni nos acordamos nosotros. Solo Dios también conoce cómo está nuestro sistema hormonal, cómo está nuestra biología. Por lo tanto, solo Dios, porque lo sabe todo, solo Dios puede comprenderlo todo y juzgarlo como bueno o como malo. Y por lo tanto el hombre no tiene esa autoridad moral. Puede juzgar los hechos, sí, está mal lo que han hecho, pero la persona es muy duro y es muy difícil juzgarla. Eso nos tiene que llevar a pensar nosotros también que hay personas a las que a veces como que nos posicionamos por encima de ellos. Hay personas a las que creemos inferiores por sus habilidades físicas, que son a lo mejor más limitadas o intelectuales, no importa. Si es que no somos ni más ni menos que nadie, el peor error que podemos hacer es compararnos. Que un momento como Jesús, para terminar este episodio, no aprueba a la mujer. No dice, bueno mujer, pues no te preocupes que no ha pasado nada. No, dice, yo no te condeno, pero no peques más. No lo has hecho bien. Una cosa es comprender y otra cosa es aprobar. Nosotros podemos comprender a todo el mundo, por supuesto. No tenemos que aprobar a todo el mundo en el sentido que no tenemos que aprobar ni dar como bueno conductas que no lo son. Pero siempre desde el respeto y desde la comprensión y desde el máximo perdón, como es lógico. Y entonces efectivamente estaremos en la línea del maestro. Sabremos que es lo que el Señor quiere de cada uno de estos y ante el misterio del mal, decir lo que está mal, pero nunca llamar a nadie malo.